Amalia Granata Amalia Granata ligó el dinero del narcotráfico con el socialismo en Santa Fe. Muy temerario el comentario. Sí, pero viene de una figura muy respetada. ¿De quién? ¿Qué te estoy diciendo? Amalia Granata. Yo pensé que había parafraseado a otra persona. Es una deducción propia de Amalia Granata. Ella tiene información. Y ella es militante del Frente Renovador que lidera M.A.S.A. ¿Y eso qué es? ¿La profesión es panelista? Esa es la profesión, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienen sindicatos los panelistas o todavía no llegan a ser un número suficiente? Sí, 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 sí. El SIPAU, el Sindicato de Panelistas Unidos. Ah, el SIPAU. Sí, PAU. Bueno. Y ella, no creo que tenga un cargo gremial ahí. No, no, es miembro. Sí. Ahora, fíjate qué tranquilidad para Santa Fe, que pierde una figura como Delcel para la política, pero de alguna manera más que común. Es un imán, es un imán de políticos, eh, Santa Fe, eh. Porque la partida del CEPA la ganó a Granata. Así que, digo, es que tranquilidad para los santafesinos, que probablemente estuvieran mal, en el sentido de decir, che, lo perdemos a Miguel, que es un cuasi gobernador. Sí, por dos puntos, perdió. Y ahora la... ¿Tiene la Granata? Sí. Pero Granata además tiene información confidencial, porque esto de decir que hay... No, no. Dice que le financió la campaña... ¿A Granata? No, no, no. Que los narcotraficantes le financiaron el socialismo en la campaña política, en la campaña de las elecciones. Me parece que ella, si lo dice, debe tener... No, pero además el Frente Renovado, si la manda a hablar a Granata, es porque ya lo da por... Por hecho. Por hecho. No la va a mandar a Granata con una... Aún muere. Con una verdura.